Salve, Venegas, a ver si está por ahí. Hola, Mari. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, chicos. Acá estoy, sí, lista para viajar con ustedes. Bueno, ya lo prometíamos. Nos vamos a Cusco, Perú, a la Plaza de Armas, que es Patrimonio de la Humanidad. Ahí está Paula Signorelli. Pauli, ¿ya nos está escuchando? Hola, Paula. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Paula? Gracias por este ratito. Y, bueno, nada, yo decía que ese lugar es Patrimonio de la Humanidad. Es un lugar colonial absolutamente. Bueno, sé del Imperio Inca hasta que llegaron los conquistadores. Así que, bueno, si podés mostrarnos, ya queremos disfrutar de todo eso. Bueno, chicos, les cuento. Estoy aquí en Plaza de Armas, en Cusco, el ombligo del mundo. Así que les muestro un poco lo que se puede apreciar, aunque ya no con tanta gente, como sucedía antes, ¿no? Antes acá llegaban unas 3.000 personas por día aproximadamente. 3.000 por día. Sí, imagina. Claro, gente de todo el mundo. La gente llega acá y lo primero que hace es llegar a Plaza de Armas. Yo no sé si se puede ver bien. Sí, a ver, nos contamos un poquito de la historia. Ahí se cortó un poquito, pero bueno, les cuento acerca de esto. Plaza de Armas fue uno de los lugares donde los incas se dedicaban a hacer reuniones administrativas, políticas, religiosas. Esta plaza antes era mucho mayor, ¿no? El lugar era tres veces más, solo que con la conquista de los españoles redujeron todo y separaron las plazas, ¿no? Entonces ahora solo queda aquí Plaza de Armas. Acá podemos ver la catedral. Yo les voy a mostrar. ¿Qué temperatura hace, Paula? Uh, en este momento está súper frío. En realidad hay mucho, mucho viento. Cuando sale el sol, el clima es hermoso porque el sol pega muy fuerte, pero cuando se nubla ya sonamos, hay que abrigarse. Paula, ¿podemos ir caminando? A ver si te puedes acercar a alguno de esos lugares para mostrarlo más de cerquita. Sí, yo les voy a ir mostrando acá. Y contanos curiosidades, lo que la gente más le llama la atención cuando va a ese lugar. Bueno, dale. Mirá, Plaza de Armas principalmente tiene una fuente, que hay un inca arriba, ¿no? Esa fuente la colocaron hace mucho tiempo, luego la conquista española. Hay un igual en Nueva York porque dicen que son el centro del mundo. Nueva York y Cusco. Así que esa es la fuente que podemos ver. Este es el centro de Plaza de Armas. No sé si se logra ver bien. Yo creo que sí. Sí, sí, se ve, se ve, Paula. Bien. Acá podemos ver Plaza de Armas. Obviamente ahora está un poquito todo cerrado, clausurado por el coronavirus para que no haya tanta gente en el lugar, ¿no? Y eso que es al aire libre. Vamos a ver la catedral. Vemos esa cinta, no se puede pasar. No, no nos dejan pasar. Es más que nada por una cuestión de que la gente para llegar al centro o salir del centro histórico tiene que pasar por Plaza de Armas. Entonces para evitar el aglomeramiento de gente yo creería que es. Bien. Bien. Por ahí podemos ver la iglesia. Sí. La iglesia es otra de las más importantes acá en Cusco. Una de las zonas donde el turista puede venir a hacer tour en la iglesia o llegar a la misa, si quiere, en la mañana. Esa es la catedral. La catedral es mucho más grande. Aquí todo el mundo llega a sacarse fotos, ¿no? La arquitectura es preciosa. No, es increíble. Y por dentro obviamente ahora no se puede ingresar, pero por dentro es increíble, es enorme. Imagina esto. Todas construcciones incas antiguas es increíble. Las paredes son muy grandes. Como pueden ver es toda piedra. Por allá arriba se puede ver otra catedral. Allí es San Cristóbal. Y por detrás se encuentran las ruinas de Saizayuamán. Una de las ruinas también muy conocidas acá en Cusco. Y elegidas por los turistas, ¿no? Y todas las edificaciones, las edificaciones que vemos alrededor son sede de gobierno, sedes administrativas. ¿Qué función cumplen? Miren, mayormente acá alrededor de Plaza de Armas está ocupado por restaurantes. Es decir, empresas privadas. La mayoría. Todos esos son restaurantes que en este momento, lógico, se encuentran cerrados. Y si no, la empresa de trenes, ¿no? También privada. Lo que es centro municipal y todo eso se encuentra fijado acá en otras plazas. Hay muy pocas personas, muy pocas. No, esto es increíble. Yo sí, si te mostrara esto en época de turismo, esto es una locura de gente. Entonces, ahora lograr ver la plaza así, la verdad que también es algo novedoso para nosotros. Bueno, algo que creímos que nunca iba a suceder. ¿Qué restricción tienen? Mira, por ahora las restricciones que están adoptando el gobierno nos encontramos en Cusco en estado de emergencia. Eso implica que se puede circular por cuestiones necesarias, ¿no? Como servicio de alimentos, farmacias. Y comienza un toque de queda a partir del día primero de octubre, desde las 11 de la noche. Actualmente el toque de queda está siendo a las 8. Y los domingos hay inmovilización total. ¿Cuántos casos tienen aproximadamente por día? ¿Es muy crítica la situación? Mira, sí, acá creo que es uno de los lugares más complicados en tema coronavirus. Yo creo que por tanto turismo que recibimos en su entonces, cuando todavía no estábamos tan alarmados por este virus tan conocido por todos. Paula, ¿y hace cuánto tiempo que estás allá? Miren, yo llegué aquí el año pasado en junio aproximadamente. ¿Y tu idea ya es quedarte a vivir ahí? Mira, mis planes, yo salí de viaje hace ya unos tres años y mis planes únicamente eran poder llegar acá y bueno, quedarme un tiempo trabajando y luego trasladarme, ¿no? Quizás a Europa. Pero bueno, los planes cambiaron. Así que acá estoy todavía tratando de reinventarnos con todo esto, ¿no? ¿Y cómo es mi mira en la altura? Y aquí la altura, la verdad que uno se acostumbra con el tiempo, ¿no? Pero uno apenas llega y... Por ejemplo, estoy un poco agitada. Sí, se nota, se nota. Porque la verdad que se siente bastante... Sí, perdón. Pero se siente bastante la altura. Entonces aquí uno creo que aprende mucho a caminar un poco más despacio. No tan acelerado como estamos nosotros de acelerados en otros lados. Entonces es llevar otro un ritmo diferente, ¿no? Al principio se siente y luego ya uno se adapta. ¿Y qué ha hecho la gente, digamos, que vive mucho del turismo para reinventarse? Porque hay muchos restaurantes, digamos, hay muchas empresas de turismo, guías. La verdad que hay todo un mundo de gente que va a ese lugar a diferentes partes del planeta. ¿Y qué ha hecho? Mira, al principio, obviamente todos pensamos que esto era momentáneo. Entonces fuimos postergando cosas, ¿no? Todo lo que es turismo. Dijimos, bueno, quizás es un mes, al mes siguiente se reinventa, vuelve todo a la normalidad. Pero bueno, mucha gente acá que se dedica al turismo, que es la mayoría, ha optado por venta de comida. Mucho restaurante, mucha tienda que antes vendía paquetes de viaje. Hoy en día los ves y quizás tienen una verdulería o una tienda con productos de limpieza, sobre todo, lo que son mascarillas, cloro, ¿no? Todas esas cositas. Pero sí, mucha gente se reinventó más que nada por el lado de la comida. Claro. Sabes que, Paula, mientras hablas, compartimos imágenes de otros tiempos y realmente se nota esta diferencia que decís, ¿no? La circulación de gente en otro momento en relación a lo que vemos ahora es un cambio de postal impresionante. Total, ahora ya no podemos ver casi turistas. La gente que ya está aquí son turistas que ya son residentes, viven aquí o tienen pensado quedarse por la zona, ¿no? Pero turismo nada. Y es increíble porque creo que toda esta provincia al menos se dedicó siempre al turismo. Bueno, entonces salir de eso nos ha costado mucho a todos, ¿no? Sobre todo al cusqueño. Bueno, ¿y qué tal la comida? ¿También te adaptaste a la comida peruana? Sí, la comida aquí es deliciosa. Vieron que la gastronomía peruana es increíble. Hay mucha comida rica, pero bueno, a veces se extraña lo nuestro, ¿no? Claro. Bueno, pero de hecho hay tours para ir a disfrutar especialmente de lo gastronómico a Perú. Total, total. Tienen tours gastronómicos, tours de chocolate, tours de café. Hay un poco de todo. Uno está acostumbrado siempre a lo mismo y hay mucha variedad para conocer acá. El ceviche, por sobre todo. Qué rico. Nosotros no podemos disfrutar de eso ahí en Mendoza. O sea, ¿y qué es lo que más se come? Sí, el ceviche es una de las cosas. Aquí en Cusco ceviche se consume mucho, sí, mucho más en Lima, pero aquí se consume mucho ceviche. Y también hay una comida muy especial acá que es la causa limeña, que es papa con atuno, pollo. Es como un pastel de papa argentino. ¿Pero con atuno y pollo juntos o separados? Todos juntos. Todos juntos. Mira, qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Raro. ¿Y la situación económica, Paula? Pero bueno, la verdad que es muy raro. Y situación económica, te digo que... Ay, se nos cortó, a ver, ya volvemos. Yo creo que va a ser un poco complicado porque... Ahí volvemos a ganchar. ¿Escuchan? Sí. Ahí, Pauli, decías. Genial. Perdón, ¿se cortó? Sí, sí, se cortó. Estamos teniendo problemas con la conexión, Pauli, pero... Bueno, nada, cortito, ¿no? La situación económica está muy complicada. Situación económica, sí, actualmente, sobre todo en Cusco. Por lo mismo que te digo, porque la gente se dedicó al turismo y la verdad que cuesta mucho reinventarse cuando son años de dedicarse a eso, ¿no? De cualquier manera, yo creo que Perú tiene una buena visión para el tema económico. Así que esperemos que el año que viene, o a fin de año, ya estemos un poquito mejor. Pauli, bueno, Paula, chicos, les cuento, es del barrio Unimep de Guaymalen, así que me imagino que saludará a su gente acá. Por supuesto, a mi gente de Mendoza, a mi gente de otros lados también, que los quiero un montón. Y un placer poder compartir esto con Mendoza. Me encantaría que mucha gente llegue aquí y pueda conocer esto, que es increíble. Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con otras personas que me han comentado lo maravilloso del lugar. Bueno, ahora está en una situación particular, pero incluso me contaban de que en situaciones normales podés ver bandas tocando. Bueno, hay otra historia también. Por supuesto, acá en Cusco, el cusqueño tiene mucho evento semanal. Entonces, siempre hay un evento aquí en la plaza, gente bailando, escuelas que vienen a practicar sus danzas. Todo no desde la época, ¿no? Todo muy cusqueño con sus vestimentas. La verdad que se arma algo súper hermoso, súper lindo. Veremos si en estas fiestas podemos vivir lo que se vivía en otros años. Bien, Pauli, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por habernos regalado este espacio para poder conocer un poquito de Cusco. Gracias por la buena onda. Bueno, chicos, un placer. Gracias, Paola. Gracias, gracias. Algún día andaremos por ahí. Chau, chau. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. Por favor. Muchas gracias. Algún día iremos cuando termine todo esto, ojalá. Ojalá, tenemos tantos lugares en la lista, lugares ahí anotaditos para poder visitar. Ojalá podamos pronto hacerlo. Chicos, hasta mañana. Chau, Mari. Chau, chau. Hasta mañana, Mari. Que la pase bien. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.